Música En tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado que me alcancía del tiempo El que se quedó despierta poniéndote el pecho Música Música Loro verás hoy, siempre te defuma Cuando el tren se va, miró el barril y hace la luna Pensando tal vez mi pago encuentre por el luna Música 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 Música